Continúa nuestro trabajo, ya se está haciendo el tinglado que se va a colocar allá, que va a ser un albergue definitivo en modo COVID. Para familiares. Para familiares, pues así como hay hacinamiento y eso también propicia otra vez el contagio. Entonces, esto se va a usar, también así tratando de evitar las aglomeraciones y es algo maravilloso que agradecemos a la familia Eguino, ¿verdad?, por ese desprendimiento, porque no solamente prestaron la carpa y la familia Eguino fue la que prestó esto. Ellos le habían comentado en algún momento al señor Nicolás Rojas, ¿verdad?, que tenían esta carpa. Él a su vez le comentó a Cristian Vega, Cristian Vega me habló a mí para preguntar si se puede montar y hicimos las averiguaciones y claro que sí. Sí, entonces el sábado de tarde vino un grupo de jóvenes maravillosos que empezaron a ver dónde ubicar primero, porque era todo un problema, porque acá como ven los patios están fragmentados y por la envergadura de la carpa no entraba. Elegimos este lugar que está perfecto, pues tapa las rampas de acceso que se usan al mediodía, a la tarde, justamente para que acá se le entregue la comida a los familiares que están en este lugar, que ahora van a estar protegidos de la intemperie. ¿Porque ellos pedían una carpa justamente de este lado o del otro costado? Porque ahí es donde ellos reciben también las recetas médicas. No, esta tiene múltiples usos, tiene esta carpa, ¿verdad? Y también de noche puede albergar a los familiares que quedan a dormir en el patio, ¿verdad? Porque no todos ingresan a IPS, muchos están renuantes por una cuestión de bioseguridad. Otros también porque ya vienen más familiares de los permitidos, ¿verdad? Uno por familia es lo ideal, pero es una costumbre paraguaya que a veces una familia entera viene detrás de su paciente. Y bueno, una carpa espectacular. Ya está aquí montado que le va a dar esa protección tan necesaria. Y es del circo de Guino Bros, este era el hall de entrada. Se usó por última vez en la encarnación de 1977, ¿verdad? Y después recorrió otras latitudes, pero como el señor Guino se casó con una encarnacena, terminó aquí la carpa, terminó acá en la encarnación, estaba guardada. Y ahora se le está dando una utilidad muy importante. Una utilidad importantísima. Todavía falta, falta terminar. Hoy íbamos a terminar, ¿verdad? Pero tuvimos ciertas críticas de personas, porque decían que estábamos haciendo proselitismo acá, ¿verdad? Porque fueron jóvenes colorados los que vinieron a ayudar a montar la carpa. Entonces les pedimos a ellos que no vengan y le convocamos a quienes criticaban y quiero que filmen la cantidad de voluntarios que se presentaron hoy. ¿Ni uno? Ni uno solo no vino. Pero sí, fueron muy críticos, ¿verdad? En las redes sociales, pero cuando les pedimos ayuda, ni uno solo apareció. Así es. Yo creo que estamos en política. Sí, pero yo creo que no hay que mezclar. Si ustedes acá hacen una especie de encuesta, se van a dar cuenta que la mayor cantidad de personas que están aquí no son de encarnación. Hay encarnacenos, ¿verdad? Pero la mayor parte vienen de otros municipios. Y la situación es crítica. Solamente estando acá, uno dimensiona lo que es la pandemia. Ustedes acaban de ver cómo entró una camioneta con un niñito, una niñita, ¿verdad? Que estaba con muchos problemas allí, la desesperación de sus familiares, de quienes los traían. Y nosotros acá hemos visto cada 20 minutos casos así. Porque la gente que llega está prácticamente ahogada. Bueno, y eso cada rato. En este caso era una niñita, ¿verdad? Había personas de edad, de todos vimos, ¿verdad? En estos días. Y también los lamentos de las personas que tenían algún familiar que ya nos dejó, ¿verdad? O sea, es triste lo que pasa. ¿Y qué queremos dar acá con esta carpa? Un poco de humanidad también, ¿verdad? Alegría, vamos a iluminar bien. Para darle esperanza a las personas que están acá con este inconveniente tan grave que es el COVID. Juntos con la ciudadanía, ¿cuántas cosas ya hicimos iría en estos años, verdad? Si uno tiene la lapicera, alza un teléfono, diga que armen tal cosa y ya está, ¿verdad? En nuestro caso, el presupuesto de la Junta Municipal es cero guaraní. Nuestros únicos recursos son el sueldo, ¿verdad? Nuestro sueldo, que con eso hacemos maravillas, tiramos como chicle, ¿verdad? Pero sí, somos unos medios válidos para juntarnos, ¿verdad? En ciudadanía y todos juntos construir. Por eso me molestó, me molestó, ¿verdad? Esas críticas de personas que desde un teclado le buscan la quinta pata al gato. No, supuestamente, ¿verdad? Que esto es proselitismo o algo así. Y que ahora recién que hay campaña, nosotros aparecemos. Y les recordé nomás, solamente en el tema sanitario, como desde a los 15 días de haber ingresado empezamos nosotros a trabajar, ¿verdad? En estos temas. Inclusive, nos hemos hecho expertos, ¿verdad? En cada pandemia que la asola acá en la ciudad. Somos expertos en dengue. Fuimos protagonistas mucho antes de que la municipalidad, la gobernación o el estado paraguayo reaccione. Nosotros ya estábamos trabajando en el barrio Pacucoa. Inclusive, fuimos el motor y le apuramos todo mal. Después de nosotros, se pusieron las pilas y trataron también de equipararnos, ¿verdad? E incluso, luego, el gobernador Naitin, de ver ese trabajo que hacíamos a pulmón con el concejal Rojas, nos puso a disposición las máquinas, la gobernación. Y ahí sí, ¿verdad? Tuvimos medios como para poder solucionar los problemas. Estuvimos en los peores lugares del dengue. Nosotros somos excombatientes del dengue, ¿verdad? Y inclusive en uno de los lugares, recuerdo que fuimos a limpiar, entró la máquina y sale humo. Yo le dije a César. Y no era humo, eran millones de mosquitos que salían de ahí abajo. Todo Villa Cándida estaba enfermo detrás de un predio, ¿verdad? Donde se juntaba basura. Bueno, y así. Y trabajamos en cientos de situaciones, ¿verdad? Peregrinamos por todos los hospitales que hay en la zona, inclusive en Posadas, en otra época. Y bueno, y ahora estamos en época de pandemia. Y así, juntos, nosotros tenemos que tomar las soluciones y buscar las soluciones. Y dice, ¿puede? Este es un ejemplo. Un ejemplo de muchos. Acá vamos a organizar bien el patio, vamos a dejarlo bien en forma correcta, ¿verdad? Para que la gente pueda hacer uso de estas instalaciones, ¿verdad? Con toda la comodidad y la bioseguridad que también se tiene que tener en cuenta aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!